El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido entre el equipo de Nicaragua vs República Dominicana en este premundial sub-23 así que en los resultados del día de ayer el equipo de Nicaragua le ganó por nocagua en el quinto episodio al equipo de Argentina 13 carreras por cero así que pues el equipo de Nicaragua se mantiene invicto en lo que viene siendo este premundial y pues este partido será transmitido a partir de las 7 de la noche hora de México y Centroamérica a las 8 de la noche hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 9 de la noche hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos así que ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de YouTube exclusivamente en el canal Viva Nicaragua 13 que ha estado transmitiendo todos los partidos de este premundial sub-23 que se celebra en el país de Nicaragua así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao chau 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 chau